Bienvenido, bienvenida Bienvenida, bienvenida Bienvenida Epa ¡Gracias! 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 ¡Cantamos las Floreditas! ¡Está listo! Muchísimas gracias ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Está bomboladito! Ya empezaron las gotitas de lluvia, vení, vení ¡No te mojes! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡ que las les pintaes se нашей ¡No te roya luna! ¡Señor con reporte en��azamiento! ¡Está destruida! Un placer en primera parte Applaus ya no permitió dos canciones, viene una tercera a mí La Bruja La Bruja Listo ¿Se le va a dar a las brujas? La Bruja ¡Vamos a informar la hora de hoy! Hoy lo vamos a bailar. ¡Hola Juanito Papucho! En alguna parte del mundo. ¡Hola! ¡Ven a Tikimaya o a la India! ¡Cuéntala! ¡Ah! ¡Pero tiene los zapatos! ¡Zapatos de charol! ¡Puedo bailar con Marcos Jackson ahora! ¡Ahora se trata del licenciado Joel! ¡Ahora se trata del licenciado estadounidense! ¡Ven a la noche! ¡Gracias! ¡Gracias! Jonex, Jonex ¡Oh, красista! ¡Gracias! Vamos con nuevos zapatos Vamos a hacer una pequeña escala Desde este punto A ver si todavía se encuentra Yajaira En otra de las ubicaciones Vamos hasta Otra de los combos En unos segundos Estamos A ver si la lluvia No ha alejado Yajaira